El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció la suspensión de vuelos hacia México y el Caribe a partir de este domingo 31 de enero y hasta el próximo 30 de abril. Durante un mensaje para hablar sobre la situación del COVID-19, Trudeau informó que el gobierno canadiense llegó a un acuerdo con las principales aerolíneas para suspender los vuelos hacia los países del cinturón solar, haciendo un llamado a todas las personas a asumir su responsabilidad de mantenerse a salvo en medio de la pandemia y ante las nuevas cepas del coronavirus reportadas. Debido a esto, todos los pasajeros que arriben a Canadá deberán someterse a una prueba obligatoria de PCR en el aeropuerto, esperar 72 horas en un hotel seleccionado por el gobierno hasta que obtenga sus resultados. Todo aquel que presente un resultado positivo a la prueba PCR deberá permanecer resguardado durante 14 días en una instalación gubernamental. Las compañías que aceptaron suspender los servicios aéreos a México y a todos los destinos del Caribe son Air Canada, WestJet, Air Transat y Sunwake. Por su parte, en un comunicado de prensa, WestJet informó sobre la suspensión de vuelos desde Canadá hacia cuatro destinos mexicanos, Puerto Vallarta, Cancún, Cabo San Lucas y Mazatlán. Además, la aerolínea suspendió sus servicios aéreos a las islas de Bahamas, Santa Lucía y San Martín, así como Costa Rica, Jamaica y Cuba. Desde el inicio de la pandemia, Canadá contabiliza 770.427 casos confirmados de COVID-19 y 19.659 decesos a consecuencia de esta enfermedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!